En la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Santa Isabel de Valledupar continúa Anicilia Petit Romero, esposa del locutor y cantante Héctor Peralta, tras sufrir un accidente automovilístico en la vía Codazzi. El accidente se registró sobre la una de la tarde de este miércoles, cuando Petit Romero se desplazaba como conductora de una camioneta color rojo de placa CUX971 y colisionó contra un árbol. Las investigaciones de este accidente están siendo adelantadas por las autoridades de tránsito. Sin embargo, como primera hipótesis, se conoció que la mujer al parecer perdió el control del vehículo por causas desconocidas. En las últimas horas se conoció que su estado de salud es delicado. Familiares piden cadena de oración por su recuperación. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. Whatsapp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.